Algo muy diferente, algo muy nuevo. También, señores, noticias de última hora. Hoy está de cumpleaños, si no me equivoco, Ria Ripple. Ria Ripple está de cumpleaños hoy. Una chica muy joven. Déjame chequear aquí cuántos años cumple. Ria Ripple cumple, te voy a decir aquí, hoy octubre 11. Ria Ripple cumple 26 años de edad. Repito, Ria Ripple cumple 26 años de edad. Eso es un gran momento para su vida, un gran momento de su carrera. Y hay que disfrutarlo, hay que disfrutar con todo lo que está pasando en la carrera de Ria Ripple. Su unión con The Judgment Day ha sido muy buena y ha sido muy, muy fresco. Ver a Ria Ripple, villana 100%. Eso ha traído muy buenos momentos históricos. Algo refrescante, algo fresh. Sin lugar a duda, me encanta lo que está pasando. Y tenemos que ser sinceros, el mundo de la lucha libre con The Judgment Day ha sido mejor. Bueno, Judgment Day, Finn Balor ha sido muy bueno y muy interesante. Entre otros datos, para nadie es un secreto que anoche en Monday Night Raw, Triple H nos sorprendió con los Good Brothers, Luke Gallen y Carl Anderson y también Brock Lesnar y Seth Rollins como nueve campeón de Estados Unidos. Eso ha sido todas las noticias que estamos ahora mismo disfrutando. Me voy a retirar por el momento, señores. Gracias a toda la gente que ha visto este video de Última Hora. Ellos latinos aquí traen todas las noticias que están pasando en el mundo del wrestling. Quiero escuchar todas tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué tú opinas de lo que está pasando? ¿Te gusta lo que está pasando? ¿No te gusta? Quiero saber todas tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Y qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de estos nuevos cambios que Triple H está trayendo? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te encantan? ¿No te encanta? Denle para allá. Yo lo leo todos. Nos vemos hasta la próxima. Fanáticos. Del wrestling. Saludos para amigo Frank en el chat. Saludos para Cirilo. Saludos para Maximiliano. Señores, gracias por estar aquí.